¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios, y esta alma quiere regresar a su parte. Te amaré, te amaré, te amaré, aunque digan lo que digan, te seguiré, 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 a la hora que tú digas. ¿Qué tal, querida familia? Sean todos bienvenidos a su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional que nos ayuda a descubrir el verdadero sentido de nuestra vocación, porque todos somos llamados a una vocación en la cual, ya bien sea el matrimonio, la vida sacerdotal o la vida religiosa. Si tú tienes alguna pregunta, inquietud acerca de tu vocación, escríbenos a uncorazón.esde.global, porque si bien sabemos que el Espíritu Santo suscita preguntas en el corazón, necesitamos de guías que nos ayuden a descubrir la voluntad de Dios. Hoy estaremos viendo la vocación de San Marcos. Así que vamos con usted, padre, para dar inicio a este programa. Aunque el mundo me lo pida, te amaré, te amaré, te amaré. Aunque digan lo que digan, te seguiré, 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 seguiré. Y muchísimas gracias, DJ Kalini, gracias a todos ustedes, queridos amigos y amigas, para estar aquí participando con nuestro programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Estamos aquí con el DJ para compartir con ustedes el tema de hoy, que es esto de la vocación de San Marcos, ¿verdad? El evangelista, ¿no?, que nos contó el evangelio, este joven. Entonces, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los que hacen la experiencia con el Señor Jesús y que después empiezan a ser también ellos evangelizadores. Bueno, San Marcos era el hijo espiritual de San Pedro y el autor, como sabemos, del evangelio, que lleva su nombre. Se identifica con lo que en los hechos de los apóstoles tiene nombre Juan Marcos, hijo de una mujer de nombre María, a donde Pedro se refugió después de haber estado liberado de la cárcel por un ángel. Pedro, en su epístola, lo llama mi hijo Marcos. Entonces, San Marcos acompañó no solo a Pedro, sino también a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. Estamos en los hechos, al capítulo 13. Pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén. Cuando después Pablo iba a iniciar su segundo viaje, tuvo una gran discusión con Bernabé, que quería que Marcos fuese con ellos. Pero Pablo se negaba, ya que les había abandonado en el viaje anterior. Bueno, estos jóvenes, ¿no? Bueno, en su evangelio, pero Marcos, cuando Jesús fue apresado en el huerto de los olivos, le seguía, dice el evangelio, un joven envuelto en una sábana. Algunos piensan que este joven fuera el mismo Juan Marcos. La tradición dice que evangelizó como obispo de Alejandria, en Egipto, donde murió como mártir. Bueno, entonces, un tema muy interesante que vamos a ver en la experiencia de todos los jóvenes. Y un joven tendremos aquí, está listo ya, Jordan Reyes, que nos llevará aquí su testimonio. Empezamos, pero siempre con una pregunta. La hacemos a Mia Schroeder. La pregunta es, ¿qué impulsa a los apóstoles de ayer y de hoy a evangelizar? A ver. ¿Qué impulsa a los evangelizadores de ayer y hoy a evangelizar? Bueno, yo creo que es como en el Pentecostés. Primero que nada, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que nos pueda ayudar a salir a hablarles a otros jóvenes. Ahora sí, que de joven a joven nos podemos entender mejor. Y creo que también la misma juventud es la que nos impulsa a poder hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de la juventud de este momento están súper, súper necesitados de saber que son amados, que son anhelados, que son esperados por Jesús en los sacramentos. Así es que, bueno, pues los invitamos a todos los que están viendo esta cápsula a que si tú eres joven te animes a evangelizar, no solo en las redes sociales, sino que también salgamos al encuentro como nos invita el Papa Francisco. Yo soy Mia Schroeder y te mando un saludo muy grande. Y es claro que es el Espíritu Santo que lo mueve todo, ¿verdad? Y también los jóvenes son empujados, son empujados de una manera especial por el Espíritu Santo. Nosotros pensamos que los jóvenes son solamente los que van de fiesta, que no les interesa nada de la iglesia. No, yo pienso que sea exactamente lo contrario. Los jóvenes son muy idealistas, tienen ideales muy fuertes, muy grandes. Le tienes que pedir algo fuerte, que merece la pena. No le pedir a un joven nada menos de lo de dar la vida, ¿verdad? Porque si no, si no, no merece el tiempo, ¿verdad? De que uno se ponga, ¿verdad? Bueno, esto es el tema que vamos a tratar hoy. Empezamos con la lectura de la cita bíblica de Hechos capítulo 2, versículo 12. Dice así, Pedro, al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Entonces fue por providencia que sucedió que Pedro conoció a Marcos. Nunca lo hubiera conocido si no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Así es como lo prepara Dios, para que tú puedas conocerlo y hacer experiencia de él, como hizo experiencia de él Juan Marcos, este joven, ¿verdad? Hijo de una mujer de nombre María. Entonces, ahora llegamos a la pregunta a nuestro DJ Kalin. ¿Cómo podemos ser colaboradores dignos del Señor? Podemos descartar dos aspectos muy importantes, que es la pasión y el entusiasmo. Si bien la palabra entusiasmo, que quiere decir en gracia, podemos ser una de las cosas muy importantes que podemos ser los sobres, estar siempre en gracia de Dios. Porque en la medida de estar en gracia de Dios, es que el Espíritu Santo podrá impulsarnos a ser esos verdaderos colaboradores que tienen pasión, una actitud de joven que no tiene miedo. Por eso el Papa Francisco decía, no tengan miedo. Y por ese mismo impulso, con la actitud que tiene el joven, de llevar a ser un gran evangelizador, es no tener miedo y tener la pasión de hacer las cosas con amor. Muy bien, entonces, eso sería el objetivo, de llegar a que los jóvenes puedan tener esa pasión. Pero es claro que estamos en un camino para llegar a eso. Y lo expresa muy bien la experiencia de San Marcos, que leemos, para profundizarla mejor, en Hechos capítulo 13, a empezar del versículo 4. Dice así que, Juan se separó y volvió a Jerusalén. Bueno, entonces, eso lo vemos que la experiencia de los jóvenes, que va a ser la experiencia de santos, ¿verdad? Pero necesita una preparación, un recorrido que también tiene sus fragilidades, sus tentaciones, sus problemas, sus miedos y sus pecados también. Y esto es todo parte de la formación necesaria, de la preparación que el Señor te regala, para que tú puedas ser la experiencia que Él quiere en el lugar y en el tiempo que Él ya pensó y decidió para ti. Bueno, entonces, ahora algunos mensajes importantes. Después vamos a hablar y comentar todo esto con nuestro invitado, que está aquí, un joven, Jordan Reyes. Reyes, no le cambies. En SNE App, puedes apreciar la imagen de nuestra morenita del Tepeyac a cualquier hora del día y en cualquier momento. Solo te invitamos a bajar en tu teléfono Android o Apple, la aplicación SNE. ¿No te quieres perder los programas de SNE TV? Pues muy fácil, descarga tu app en tu teléfono inteligente y no te pierdas la variedad de programas que tenemos para ti las 24 horas del día. Y muchas gracias por estar aquí, queridos amigos, siempre tratando de nuestro tema de San Marcos, el hijo espiritual de San Pedro. Entonces, un joven importante, un joven que era hijo espiritual del Papa, del primer Papa, tanto que escribió uno de los evangelios más leídos de la historia, porque es un evangelio simple, un evangelio corto, un evangelio que se puede leer muy fácil, ¿verdad? Y también a los jóvenes muchas veces se dice, cuando dicen que tengo que leer de la Biblia, léete el evangelio de San Marcos. Bueno, yo pienso que ni Marcos lo sabía que iba a hacer todas estas cosas cuando empezó su experiencia. Y entonces tenemos aquí con nosotros un invitado que es un joven que también tiene 18 años, tiene su experiencia de fe y está aquí para compartirla con nosotros. Se llama Jordan Reyes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, padre. Gracias, Jordan. Se quiere presentar quién es, qué hace, nos habla de su familia, un poco de sus estudios, así que lo conocemos más. Por seguro. Bueno, mi nombre es Jordan Reyes y lo que yo hago es, soy estudiante, trabajo y me encanta hacer ejercicio. Yo estudio en CSUN, entonces saludos a CSUN. Y ahí estoy en los estudios. Tengo mi grupo en uno de mis cursos y ahí andamos trabajando en nuestras materias y proyectos. Muy bien. Entonces, un joven que tiene su lista, que está preparando su idea para hacer una carrera, ¿verdad? ¿Y qué hace la iglesia usted? ¿Qué tipo de experiencia de fe tiene? ¿Cuál es su cercanía al Señor Jesús? Por seguro. De hace muchos años, en Santa Catarina de Siena, estuve en un coro de... En Los Ángeles, sí. Sí. Tocaba la guitarra, pero durante esos momentos, es como un pasado oscuro, por decir, para un músico, pero no me salían las notas muy bien. Sí. Pero ahora estoy en un grupo en Santa Elizabeth, donde también estoy tocando. He mejorado, alabado sea el Señor, pero también estoy parte del grupo de jóvenes, Luz de Cristo. Sí, entonces ofrece su servicio como músico también, para la música en la iglesia, y está en un grupo de jóvenes. ¿Lo ayuda estar en el grupo de jóvenes? ¿Cuánto lo ayuda? Me ayuda en el aspecto de saber más sobre Dios. Nos traen temas de fe, nos traen temas de algunas situaciones que enfrentamos el pecado, pero hay diferentes pecados que nos aplican a nuestras vidas. Tal vez es mentir, tal vez es alzar la voz, para criticar al prójimo. Son estos pecados que uno puede relacionar en su vida, que me ayudan. Lo ve como en la experiencia que hemos contado ya de San Marcos, lo ve como era un joven que a un cierto punto dejó, ¿verdad?, a los apóstoles. Dejó a Pablo, dejó a Bernabé, y Pablo se enojó un poquito también por eso. Eso fue un pasaje de su vida, ¿no?, porque después Pablo cambió completamente idea sobre San Marcos, ¿no?, pero después. Entonces, esto nos hizo pensar a la fragilidad de los jóvenes, la fragilidad también enfrente de lo que son las tentaciones, ¿verdad?, del mundo, el sexo libre, el alcohol, la droga. ¿Usted qué me dice de esto en el sentido de cómo la ve la situación de los jóvenes en relación a sus fragilidades? Por seguro. Relacionado a la fragilidad, es un tema de compromiso, de perseverar en algo. Una situación que yo relaciono es tener compromisos, tal vez de deportes o tal vez de algunas actividades afuera de la escuela. Actividades fuertes que puedan ayudar para no estar siempre en este vacío, ¿verdad? Sí, mantenerse ocupado. Mantenerse ocupado es el primer consejo. Muy bien, ya esto es un criterio importante. Sí. Sí. ¿Por qué los jóvenes van en estas cosas? ¿Qué dice usted? Siga, sigue, está haciendo muy bien. Gracias. ¿Pudiera repetir, por favor? Sí, no, solo saber por qué hay esta fragilidad en los jóvenes y qué podría aconsejar usted. Ya un consejo lo dio muy claro, mantenerse ocupado, no estar ahí, no haciendo nada, ¿verdad? ¿Qué más reflexión podemos hacer sobre este tema? Algo sencillo es leer la palabra. La palabra de Dios tiene las respuestas, pero es saber dónde encontrar esas respuestas. Porque por leer la Biblia, a los ojos sin Dios, simplemente son palabras. Es un libro con tantas páginas, ¿y a dónde voy a empezar? ¿Dónde voy a leer? Entonces, es encontrar a dónde comenzar y a dónde, en qué libros en la Biblia contesten las preguntas de un joven. Entonces, necesita una guía, ¿verdad? Sí. Porque sí, hay la respuesta en la Biblia, pero siempre necesita una meditación, una mediación de alguien que me diga dónde poder encontrar las respuestas a lo que yo estoy viviendo. Porque sí, es verdad que los jóvenes tienen muchas preguntas, ¿es verdad? ¿Es así? Bastantes. ¿Verdad? Preguntas sin respuesta, preguntas que uno no sabe, no sabe. Por esto podríamos decir, los jóvenes muchas veces andan en tiniebla. O sea, no saben. No saben. Es parte de ser jóvenes. Y por eso hacen errores. ¿Es así? Claro que sí. Tenemos preguntas y no siempre vamos a tener esas respuestas. Hasta con las personas que preguntamos. Porque alguien nos puede decir una respuesta y a la otra persona nos dicen otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿a quién? ¿A quién escuchamos? Y ahí la respuesta es a la respuesta que sigue lo que dice Dios. Lo que sigue, que conforma los mandamientos. Sí. ¿A quién escuchamos? Es una pregunta muy interesante. ¿A quién escuchamos? ¿Por qué? Lo que deberíamos decir, ¿es posible que un joven escuche a su voz interior, a donde Dios habla? ¿Están atentos los jóvenes a esta voz interior, donde el Señor habla? ¿O te parece que están muy distraídos en cosas que no son? Dios siempre va a estar con nosotros, pero es escuchar esa voz cuando enfrentamos un momento de decisión grave. Sí. ¿Te pasó eso? De tener un momento de decisión grave. Creo que todos los días. Todos los días pasa, ¿verdad? En el estudio, en la iglesia, en la familia, en la relación con los demás. Siempre pasa esto. Te hago yo una pregunta ahora, una pregunta personal. ¿Ok? Si el Señor te llamara a seguirlo, como le sucedió a Marcos, ¿verdad? Marcos estaba en su casa y vino a San Pedro. Si viniera San Pedro a tu casa, ¿verdad? Viene San Pedro. ¿Por qué tu mamá ve que le necesita de estar en un lugar? Tu mamá y tu papá lo acogen y están con ustedes. Y si viniera a San Pedro y te dijera, Jordan, ¿por qué no ven conmigo? Yo voy de viaje para evangelizar. ¿Te asustaría? ¿Cuál sería tu reacción? Con los muchos compromisos en este momento, sería dejarlo todo. ¿Verdad? Sí, dejarlo todo, cargar tu cruz. ¿Verdad? Y evangelizar al mundo. ¿Verdad? Eso, lo veo de tu respuesta. Fue precisamente la respuesta del joven, el joven recto, ¿no? Lo veo, el joven que tiene que responder a una pregunta del Señor es radical. Lo tuyo fue una respuesta radical. Cargarse con la cruz, dejarlo todo. Si debo que hacerlo, si es el Señor que me llama, si viene San Pedro, o todo o nada. O todo o nada, ¿no? Muchos jóvenes hacen así. Bueno, entonces, vamos a terminar. Solo te doy 20 segundos para dar un mensaje a tus amigos, a los jóvenes como tú, de tu edad, de 18 años. ¿Qué le vas a decir aquí en la cámara donde te ven? Bueno, saludos a todos. Soy Jordan Reyes. Un mensaje que quisiera compartirles es que, levántanse, cargan su cruz, porque estos son los momentos que en la juventud debemos de seguir a Dios. Debemos de, de nuevo, cargar tu cruz y marchar por delante. Gracias. Después de esta respuesta, Jordan, yo te haría obispo, te haría directamente. No pasaríamos ni tampoco del sacerdocio. Muchísimas gracias por este signo, ¿verdad? Levántate. Hasta se levantó. Yo pienso que más de así no se podía hacer. Entonces, levántate. Levántate. Cambia tu vida, cambia la vida de los demás, así como hizo San Marcos. Bueno, no le cambies. Ahora algunos mensajes importantes. Después regresaremos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Y gracias a Jordan. No hay mejor forma de conversión que a través de los testimonios reales. Y qué mejor que escuchar los testimonios de ustedes televidentes y radioescuchas de El Sembrador. Si te gustaría compartir tu testimonio de vida o conversión con más personas a través de ESNE, no dudes en hacerlo. Es muy fácil. Puedes enviar tu testimonio a nuestro número de WhatsApp al 818-912-3108. Tu testimonio puede ayudar a la conversión de más almas. La familia de ESNE sigue creciendo y necesitamos más personas para llevar a cabo este proyecto. Por eso, te informamos que hay oportunidad laboral en El Sembrador. Si estás interesado en ser parte de esta obra o quieres obtener más información, puedes llamar a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando la página web elsembrador.org en la sección de Oportunidades de Empleo. Nos encantaría que formaras parte del equipo de trabajo en este apostolado. Gracias, querida familia. Hemos escuchado un testimonio en el cual nos ayuda a seguir conociendo más del amor de Dios. Hoy te puedo decir también, como lo dijo Jordan, levántate, ten esa confianza de fe de que Dios tiene un propósito en tu vida, que Dios tiene ese llamado a tu vocación y descubrir realmente ese llamado que te hace feliz y que te lleva a la santidad. Por eso, si tienes preguntas, dudas acerca de tu vocación, escríbenos a uncorazon.esne.global y juntos descubramos lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos con usted, Padre Santi, para concluir este programa. Y muy bien, gracias, Kalin, ya para esta parte final que hemos iniciado, esta del resumen en que hablamos de este tema de San Marcos, el tema de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes con todos los problemas, ¿verdad? Que tienen los problemas de todos los días, los problemas que tuvo también San Marcos. Ya escucharon otra vez lo que dijo Jordan y que repitió también Kalin esta invitación a levantarte. En la experiencia de San Marcos hay esta imagen, ¿no?, que está reportada en el Evangelio. Se piensa que San Marcos era este joven que estaba cubierto por una sábana y después estaba ahí en el Jardín de los Olivos. A un cierto punto se lo querían recoger porque era el tiempo, ¿verdad?, en que habían ya condenado a Jesús. ¿Qué hizo? Él dejó. Dejó la sábana y se fue. Entonces, esta sábana dejada con todos los problemas, deja los problemas, las ideas que te traen, que te llevan lejos del Señor. Señor, esta sábana que te cubre, quítate todo para poder seguir puro, verdad y total el Señor Jesús que te invita. ¿Por qué? Porque si eres joven, bueno, el Señor te está llamando. ¿A qué? No lo sabemos. Solo tú lo puedes saber. Pero que te está llamando, esto ya es cierto, es seguro, solo lo debes que descubrir. Bueno, que tú lo puedes hacer sobre el ejemplo de San Marcos que tuvo una vocación increíble, la de ser el más leído de la historia porque la Biblia es el libro más leído de todos los libros, ¿verdad? Bueno, y le pasó a un joven que nada más que siguió San Pedro, hasta San Pedro lo llamaba su hijo. Bueno, nos preparamos para el próximo tema ya, ¿verdad?, que será lo de San Lucas. Bueno, hablamos de San Marcos, ya estamos hablando ahora de San Lucas. La próxima semana, San Lucas, que es el médico que escribió el Evangelio y los hechos de los apóstoles, nos ayudará a profundizar más temas de discernimiento vocacional. Y estaremos aquí con nuestro DJ Kalim, que siempre nos ayuda con sus comentarios o sus preguntas o sus interrogativos para que ustedes hagan su meditación, sobre todo sobre su experiencia personal. Muchas gracias por sintonizar con nosotros a su programa Un Corazón que Escucha y el DJ Kalim y el Padre Santi, como siempre le dicen, arrivederci.